El Honorable Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, a través de la Regiduría y Dirección de Salud, te dan a conocer las siguientes medidas sanitarias para prevenir el contagio del dengue, zika y chingonguña. Evita tener recipientes que acumulen agua. Utilice repelente contra mosquitos y zancudos. Instala en puertas y ventanas de tu hogar mosquiteros. Si tú o alguien de tu familia presenta los siguientes síntomas como son cefalea, fiebre, dolor muscular y de huesos, comezón, cuerpo cortado y dolor de ojos, acude de inmediato a la Secretaría de Salud o IMSS para realizar la prueba de confirmación y seguimiento epidemiológico. Recuerda, prevenir el contagio del dengue es tarea de todos. Administración Pública 2015-2018